Ya, ¿al grupo? Si, no, no, estoy grabando hoy, pues después lo envío Ya, ya Caminando por la calle de mi Villa María ¿Quién diría se cumplió hoy día esta profecía? Que con Charles Spock el beneco yo estaría Mientras que un video raga esta noche grabaría Yo sigo soltando mira por toda esta avenida Hay muchas entradas pero pocas las salidas Un graffiti a mí me da la bienvenida Y alguien critica que mi vida siempre fuera gita Ay, viste como yo le meto Vamos a improvisar, viste, soy el gel beneco A cualquier payaso, viste, bueno, lo escoñeto Porque aquí no soy un fuerte respeto Estamos grabando como el video Que lo que te pasa, hermano, yo no soy morfeo A cualquier chamo parece liceo Solamente que aquí, viste, no somos los reos No somos los reos, yo no estoy tan feo Pero en esta batalla me gano los trofeos Verá que este rap entonces yo así rapeo Pero si ponen perreo yo no me volteo Yo sigo haciendo rap para la gente que me escucha Para la gente que sabe ponerse una buena capucha Para la gente que hasta ahora está en la lucha Para la gente que dice, bueno, que chucha Bueno, que chucha, bueno, que chucha Este es para la gente, viste, bueno, maracucha Esto es para el rap, para la gente que sí lucha Vamos ya pa'lante, bueno, con la capucha Bueno, yo prosigo aquí en la instrumental Que lo que convive, viste, me la voy a la criar La pista que yo tengo, viste, bueno, no mantiene Raperos que aquí, bueno, buchos que son nenes Estamos grabando el video para raga Vámonos pa' encima, ninguno le ensaya Le puedo meter porque no suelto metralla Solamente que raperos, viste, bueno, los canallas Los canallas, pero raga En esto sí se pasa de la raya Quieres tumbarme a mí, es como tumbar una muralla Entonces hermano, tú eres novato y aquí te callas Yo vengo haciendo rap con el veneco Mi cerebro derriendo, nunca está hueco Yo vengo rapeando, brother, pero nunca peco O si peco, cierra el pico Hoy cierra el pico Yo no soy un perro tan poco bueno, cierro los hicos A raperos los mastico Cuidado, no, no atropella el carro Y bueno, los derribo, hermano, bueno, continúo En este instrumental Porque lo convive, viste, vamos a llegar Llegamos a la casa que se desplaza Estamos aquí gozando, pues, en la plaza Este año te lo juro, no lanzo un conduro Yo no soy don Omar, pero esto es muy duro Ah, ah, ah